¡Ey, Joe! ¿Qué onda? El Mr.Meta, yo de nuevo aquí en el Terraria, chicos, y venga, que vamos a jugar un poquitín. Bueno, como pueden ver, me salió el traje de Alien, para los que me siguen en Twitter, pues ya lo habrán visto, y para los que no, pues aquí lo estarán viendo, ¿ok, chicos? Así que venga, vamos a jugar un poquitín, esperadme un momento, déjenme acomodarme aquí donde estoy sentado, para que no le pegue al micrófono, más que nada. Ah, miren mi trajecito, está muy padre, está muy padre, bueno, las botas lo arruinan, pero bueno, también me las podría quitar, y bueno, también me salió el de, el de Robot. Todo esto, chicos, sale en las bolsas que te dejan de Halloween, todos estos disfraces salen ahí, chicos, así que bueno, quien los quiera conseguir, pues simplemente tiene que, que matar a muchos enemigos para que te den bolsitas, ¿ok? Bueno, lo que vamos a hacer ahora mismo es que vamos a agarrar, y vamos a hacer dos de estas, eh, ahora mismo, joder, se ve bien chistoso el Robot, eh, se ve bien fucking chistosillo el Robot, así que bueno, vamos a poner uno por aquí, y vamos a poner el de Alien. Están muy padres, eh, están muy padres estas cositas, por ahí tendríamos un Alien paradito, y bueno, de este lado todavía no tengo, eh, como pararme, pero bueno, también vamos a poner el de Robot, por aquí. El de Robotcito, que bueno, también se ve muy bien, lo único que no me gusta tanto de ahora mismo es que se vean las botas, el escudo se ve chido, pero las botas no me gusta cómo se ven, me gusta más cómo se veía la armadura completa. Deberíamos de poder elegirlo, eh, o bueno, la vanidad le debería de ganar a esas botas, porque bueno, a mí no me gusta mucho cómo se ve, no sé ustedes, y bueno chicos, eh, lo que vamos a hacer ahora mismo es que vamos a ir a minar, vamos a ir a minar esta cabeza así que me gusta, quiero conseguir la del esqueletron, no la de, no nada más la calavera. Me estaban preguntando cómo había conseguido, eh, a ver si me acuerdo chicos, esta cosita, la había conseguido, bueno, la conseguí más bien en una bolsita también de Halloween, ahí me la dieron chicos. Y bueno, nos vamos a ir a minar, como les digo, nos vamos a llevar un par de estas. Las podemos dividir, ¿no? Nos vamos a llevar cinco yo creo, y las demás las dejamos guardadas, porque bueno, no nos interesa tampoco llevar tantas. Bueno, este pico también, si lo pudiéramos dejar, ya que ya tenemos el de, el nuevo pico. Bueno, ya no tengo espacio en ningún cofre, eh. Necesitaría hacerme más cofrecines, esta cosa también la podemos dejar. Bueno, como pueden ver, pues aquí ya tenemos un poquito de este mineral, que es oricalco, ¿no? Ah, no, es paladium. Paladium, y bueno, pues el paladium nos lo vamos a llevar para hacernos armadura nueva, porque bueno, como saben, pues estamos en busca de... Oh, my, my pollo pollo, un saludazo para el my pollo, que es un chingón de güey. Me cae súper chido. Y bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, aquí vamos a, vamos a picar esto. Como les digo, este ore ahora mismo es muy importante, porque es con el que nos vamos a hacer la armadura nueva, ¿no? Es de los nuevos ores y todo este pedo. Entonces lo que vamos a ir haciendo es que es esto chicos, vamos a ir explorando, vamos a ir agarrando ores. O sea, vamos a ir picando los nuevos minerales y todo esto. Muchos me dijeron que lo grabara, entonces por eso voy a grabar un episodio dedicándome a esto chicos. No sé cuánto va a durar, posiblemente vaya adelantando pedazos. Los pedazos que a mí se me hagan aburridos los voy a ir adelantando. También me dijeron que hay una armadura del invocador de araña o algo así. Pero creo que todavía no está disponible para iOS, creo. Bueno, o sea, para dispositivos móviles. Ni para Android. Creo chicos, no me tomen tanto en cuenta, la verdad no estoy 100% seguro. Pero creo que no, todavía no está disponible esa armadura. Porque según yo todavía no hay nada de invocador aquí. Y esa armadura es de invocador, es muy buena de hecho, ¿eh? Bueno, aquí hay una armadurita poseída. Que bueno, la verdad es que... Con esta nueva espada está bien. A ver, vamos a ponernos las antorchas. Tengo antorchas, sí que tengo antorchas. Vamos a poner las antorchitas para ir alumbrando. Y ustedes vayan viendo mejor el fucking gameplay, ¿no? Que es bueno, es lo que más importa ahora mismo. Que ustedes vayan viendo todo perfecto, ¿ok? Así que venga. Bueno, estas pociones son la verdad muy recomendables. No son muy difíciles de hacer. Y yo les recomiendo que vayan haciéndolas. O que vayan guardándolas. Porque son muy importantes y son muy, muy, muy buenas. Para juntar, pues, ores ahora mismo. Miren, los minerales son súper fáciles de ver. Súper fáciles de encontrar. Y bueno, chicos, para que no digan que no me paso minando. O sea, que no hago episodios minando y toda esta onda. Como ya les digo, a lo mejor adelante un poquito en algunas partes o algunas cosas. Pero bueno, vamos a intentar grabar todo. Todo, 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 todo. Porque es importante también, ¿eh? Es importante. Y bueno, llegamos aquí al bioma... ¿Qué es el nuevo bioma este? Feo. Bueno, el bioma... Es... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sagrado. El bioma sagrado, creo que es. Bueno, aquí encontramos... Oh, una, 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 una biblioteca, ¿eh? Una biblioteca, chicos. Genial, 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 genial. Ah, sí, sí, sí. Bueno, para los que se pregunten esto. Me salió en un cofre de la selva, chicos. En un cofre de la selva. Me salió esa tortuguita. Está muy bonita, la verdad. Intentaremos juntar todas las mascotas del juego. Y ya les haríamos una review y todo eso que hizo. Yo nunca lo he hecho, pero lo podremos hacer. O esperemos que podamos hacerlo. Dios. Venga, venga, venga. Bueno, este murciélaguito... Terita, ¿eh? Porque baja. Y bueno, a mí me cagan los murciélagos. Y bueno, también vamos a hacernos por ahí una trampita de... De almas de la noche y almas de la luz, creo que se llaman. Porque, bueno, pues la verdad es que las vamos a necesitar para invocar a los bosses estos mecánicos. O bueno, todos los bosses nuevos creo que se ocupan. Y también se ocupan para hacerse las alas y diferentes cosas, ¿eh? Entonces las vamos a ocupar. Bueno, este reloj me encantaría llevármelo, ¿eh? El reloj me encantaría llevármelo. No sé, está guapo, me gustan los relojes. Y bueno, acá vamos a encontrar unas botas de Hermes. Y unas pociones de... unas Hunter Potions. Bueno, si tenemos espacio no las vamos a llevar. Aquí. Simplemente para ir viendo mobs también. Y bueno, vamos a seguir buscando a ver si encontramos más cositas por aquí. Y la verdad es que este bioma no está nada fácil, ¿eh? Este bioma no es muy fácil, pero bueno. Aquí tenemos una trampa de piedra. La vamos a desactivar. Listo. La de los Ores ya se me acabó, chicos. La poción de los Ores ya se me acabó, así que la vamos a volver a activar. Bueno, ya tenemos una bolsita de estas. Estas están muy guapas, dan cosas muy interesantes. Las vamos a volver a activar esta. Y venga, bueno, aquí hay otra trampita. La podemos romper rápidamente. Y aquí hay mucho de este mineral. Nos lo vamos a llevar. Todo el Paradigm que podamos nos lo vamos a llevar. Porque, como les digo, es para hacernos la nueva armadura, ¿ok? Entonces, pues, lo ocupamos. Lo ocupamos, lo ocupamos, lo ocupamos. Dios, bueno, venga. Lo bueno que nos están dando bast... Joder. Esa trampa pega mucho. También quisiera encontrar el nido de arañas. Porque el otro nido de arañas que había encontrado, pues, borré el mapa. Entonces, pues, LOL, ¿no? Ya no pude ver lo de la armadura de invocador y todo este pedo. O sea, ver si sí está o todavía no está. Bueno, hay mucho de este ore. Está genial que haya mucho. A mí me encanta que haya bastante esto. Y como les digo, simplemente estamos explorando. ¿Qué tal encontramos nuevos voces? Bueno, no voces, sino nuevos enemigos. Tal vez encontramos algún drop raro o cosas así. Por eso es que lo estoy grabando todo, chicos. ¿No creen que por otra cosa? Simplemente por eso. Para que ustedes vayan viendo qué onda. Las cositas que nos van dropeando. Todo esto que nos va saliendo. Para que vayan viendo de dónde vamos obteniendo todo. Ok, más que nada. Bueno, ya hay un poquito más. Aquí hay un cofre dorado. Genial. Lo vamos a agarrar porque lo queremos. Eso también lo queremos, ¿eh? Este y este. Bueno, pues está muy chafa, ¿eh? El cofrecito este estuvo muy chafa. No la llevamos nada más por el hecho de llevárnosla. Me estaban preguntando. ¿Estas cómo se craftean las flechas espectrales? La verdad no sé cómo se crafteen, chicos. Pero estas las... Este arco cualquier flecha las transforma en flechas... Este... Mira aquí se transforma las flechas en flechas espectrales. Ok, chicos. Así que bueno, solamente les recomiendo... Este... Pues recoger muchas flechas. Y ya con ese arquito, pues... Vamos a estar rotos. Vamos a estar rotos. Bueno, nos baja mucho esta cosa, ¿eh? Necesitamos la armadura ya. Que la verdad no sé cuánta diferencia de él. Yo digo que no va a dar tanta, tanta diferencia que digamos. Pero bueno, estamos explorando. Estamos explorando. Bueno, aquí hay más mineral de este. Que la verdad es que también es muy bueno. Está... Está este... Aquí en la... ¿Cómo se llama? En la superficie, ¿eh? Vamos a agarrarlo. Ya que bueno, como les digo. Es para hacer una nueva armadura. Y la verdad es que... Cuesta cuatro... Cuatro este... Hores cada lingote, creo. Entonces no es tan barato. Y necesitamos cuarenta y cinco... Cuarenta y cinco, cuarenta y cinco, cuarenta y... Joder. Uno de estos. Estos son geniales, ¿eh, chicos? Estos son geniales. No sé si salen dorados todavía. Pero estos tropean cosas muy buenas. Los Mimic. Dios. O sea, me encantaría que me saliera otro. No nada más uno. Estos tropean cositas muy, muy interesantes. Bueno, aquí nos acabamos de encontrar un cofrecín. Que no sé si ya lo agarré. Estos tropean cosas muy, muy, muy chidas, ¿eh? Está duro, está duro. Ok. Magic. Dagger. La daga mágica, ¿no? Dios, esto baja cuarenta de daño mágico. Cuarenta, chicos, ¿eh? Esto cuando tienes magia está muy, muy chido, ¿eh? Muy roto, la verdad. Pega muy duro. Y bueno, como les digo, vamos para abajo. Vamos a seguir bajando. ¿Por qué? Pues porque es interesante venir por abajo. Y como les digo, abajo hay minerales más interesantes que arriba, ¿ok? Así que bueno, vamos a agarrar estas cositas. Bueno, ese caracol pega muy durillo, ¿eh? Pega durillo. La verdad ya me enfrenté a un par de ellos. Vamos por aquí. Bueno, la de las bombas. La estatua de bombas, la verdad es así, no me sirve mucho. Pero bueno, el paladium, como les digo, es que sirve bastantísimo. Sirve bastante, bastante, bastantísimo. Así que bueno, como les digo, no sé si les va gustando la serie. La verdad es que está muy padre. Se pueden hacer muchas cosas todavía. Como les digo, vamos a hacer un par de granjitas de... Pues de mobs. A ver qué pedo, a ver qué nos dropean y todo esto. Recuerden que también tenemos que hacer granjas para las llaves. Para conseguir llaves para abrir los cofres de biome. De bioma, perdón. Esas trampas también se pueden hacer aquí. De hecho, yo ya la voy a empezar a hacer para conseguir todo eso. También me encantaría hacer una trampa para conseguir caparazones de la selva. Que bueno, esa armadura nunca... Joder, nunca me la he hecho, creo. La de tortuga. Bueno, la que se hace con caparazones de tortuga. No sé si se llama armadura de tortuga, creo que no. Pero se hace con caparazones de tortuga. Bueno, esto nos lo vamos a llevar que también está aquí de fácil acceso. Nada más me estaba dando hueva, pero bueno. Está aquí, mejor lo agarramos de una vez, ¿no? Ya que estamos. Y bueno, los Mimic son muy buenos. Los Mimic se llaman los... Los cofres de estos chicos que... Que saltan ahí. Bueno, el que acabamos de matar, ¿ustedes lo vieron? Esos dropean cositas muy interesantes, ¿eh? Muy, muy interesantes. Como la fucking revista. Dios. Joder. Que no podía salir de ahí, ¿eh, chicos? Bueno, aquí hay un cofrecito dorado. La verdad también muy riquis. Muy, muy, muy rico. Bueno, matamos a ese güey. ¿Qué podemos encontrar aquí? Nada. Nada. La Hunter Potion. Que bueno, me la llevo igual, nada más por llevarla. Bueno, y no hemos encontrado otro mineral, ¿eh? Más que... O sea, de los nuevos no hemos encontrado ningún otro mineral más que el fucking este. Paladium de mierda. Bueno, no de mierda, porque bueno, nos vamos a hacer la armadura con eso. Pero bueno, podríamos encontrar otros dos ores diferentes si no hemos encontrado otros dos ores diferentes. Yo he visto que el otro es verde. De color verde lo vi en la cerebro. No sé si sea el... No, no era el... Ese era el mineral. No era el... No era el... ¿Cómo se llama esta madre? Es que en la cerebro también sale el mineral que se llama... Eh... Clorofita. No era... No era clorofita, era mineral. Bueno, vamos a poner otra de estas que, bueno. Se nos apaga. Se nos acaba y se nos apaga la luz. Entonces, no mola. ¡Dios! O sea, está pesadón estar minando, la verdad. Por eso no siempre lo grabo. Pero como ustedes me habían dicho que querían que grabara toditito. Entonces, chicos, pues yo los estoy complaciendo, ¿ok? Ok, ok, ok. Vamos a minar un poquitín aquí. Si quieren que traiga episodios más así, pues me lo pueden dejar en los comentarios. O si mejor ya no traigo episodios así, pues también me lo pueden dejar en los fucking comentarios. Ok. Así que bueno, venga por aquí. Vamos a poner un poquito de lucecitas. Podemos ir para acá abajo, ya que está aquí el espacio. Bueno, estos están medio castrocinos. Estos también nos pueden tropear un par de cositas interesantes. No me acuerdo que nos pueden tropear algo interesante. Lo recuerdo. No, no recuerdo el nombre de qué es, pero nos pueden tropear algo interesante. Así que bueno, vamos a agarrar esto también. La de Hunter creo que ya se me acabó, pero también nos la podemos poner. Es esta. Nos la podemos equipar aquí. Para que los mobs brillen y todos estén más iluminados, ¿no? Y podamos ver mejor, todos tengamos un gameplay mejor. Así que bueno, también me interesaría mucho conseguir, o sería mucho más fácil conseguir, la armadura de hielo. Matando gigantes de hielo. Porque, bueno, pienso que es fácil de obtener. Y ahora mismo estamos aquí. Bueno, en este mapa no tenemos bioma de hielo, pero en otro... Podemos subir a Hardcourt otro mapa, ¿eh? Bueno, al Hardmode, perdón. Otro mapita que tengamos por ahí, que es lo que yo siempre hago. Y es lo que recomiendo, que suban más mapas para buscar más minerales y todo este pedo. Bueno, la mazmorra está difícil, ¿eh? La mazmorra ahora mismo está difícil. También hay un par de cositas dentro de la mazmorra que nos interesan. Bueno, que nos dropean, pues, cosas chidas. Pero poco más, ¿eh? Poco más, así que venga. Ya se me están viniendo a vivir también bastante gente a mi casa. Me hace falta hacer más cuartos todavía. Y bueno, también tengo que hacer el bioma de las setas para que se nos venga a vivir, pues, aquí el honguito. Bueno, este güey me quiere pegar. Este güey creo que también nos dropea alguna que otra cosita interesante, creo. Podemos entrar a la mazmorra ahora mismo, pero la verdad es que no, no me apetece en este episodio entrar a la mazmorra. Así que, bueno, vamos a intentar seguir buscando minerales. Y esperenme un momentito. Ok, chicos. Bueno, seguimos por aquí. Tenemos 277 horas, chicos. Entonces, los vamos a fundir, ¿eh? Los vamos a fundir y vamos a ver si ya nos podemos hacer la fucking armadura. Bueno, no tengo espacio seguramente en el jodido cofre. 45, por favor. Joder, sí podemos, sí podemos. 95, Dios, nos alcanza hasta para dos armaduras, ¿eh? Bueno, esta es la que nos da el daño, es la de melee. Esta es la de armas de rango, o la de arquero. Y esta es la de mago, supongo, ¿no? Sí, bueno, vamos a hacernos la de melee. Es la que más nos da 14. Estas simplemente son complementarias y ya. Bueno, esto nos da 27 total de armadura. 27. Y esta nos va a dar, veamos ahora mismo cuánto nos va a dar. Bueno, la verdad es que esta armadura está muy guapa, ¿eh? 27 me daba la otra y esta me da 34. 34. Y bueno, nos da como set, bonus set. Nos da regeneración de vida después de golpear enemigos. Bueno, quiero verla también sin esta cosa. Se ve padre, se ve padre, ¿eh? Y bueno, lo que debemos hacer es hacernos otro fucking cofre. Que bueno, no tengo con qué hacer cofre. Que bueno, lo que debemos hacer es hacernos otro fucking cofre. Bueno, es que aquí hay mucho mineral. Bueno, es que este ya, ya la verdad, este ya no me interesaría tanto. Me interesaría más conseguir el otro, el otro mineral, que es el nuevo. Joder, me dejé las pociones, chicos. Esperen un momentito. Me dejé las pociones estas. Las agarramos y... Las dividimos, nos vamos a llevar tres solo. No la activamos. Y estas, bueno, las de Hunter, creo que se quedaron por ahí guardadas. No hay pedo. Y bueno, nos vamos. Es que con eso es mucho más fácil, como ya saben, minar. Este wey lo vamos a matar, ¿eh? Bueno, tal vez no. Joder, la tiré. Joder. Es que se nos dropea alguna que otra cosita interesante. Bueno, no nos dropea en este momento nada, pero nos dropea un par de cositas interesantes. Nos podemos ir por aquí, ¿eh, chicos? Nos podemos y nos vamos a ir por aquí. A ver si encontramos un poquito del otro mineral. Es que, bueno, creo que no nos interesa craftear otra cosa de esa armadura. Bueno, podemos craftear el hacha o el pico, pero bueno, tengo mejor el taladro. Y de esto la verdad es que nada, nada... Bueno, tal vez el repetidor baja 30... Bueno, este, cuesta 35, está caro, pero no se alcanza. Tal vez el repetidor lo... Coño, me confundió. Bueno, ese también nos puede dropear una que otra cosita bonita. Un corruptor. Bueno, todavía estamos confundidos. ¿Qué pedo? ¿Cuánto dura eso? Oh, esos corazones son de nuestra armadura, ¿eh? Nos van dando regeneración cada vez que vamos golpeando cosas. Por acá bajito no había nada interesante, ¿verdad? Nos conviene ponernos... Coño, las putas antorchas. Poder ir viendo más o menos los biomas que hay y toda esta onda. Bueno, aquí vamos a entrar al bioma corrupto. Ya que, bueno, de aquel lado nos tocó el bioma... ¿Cómo se... cómo les dije que se llamaba? El bioma sagrado. Entonces, de este lado nos toca el bioma corrupto. Y aquí hay un cofrecín, no sé si ya lo pillé. Supongo que no, así que lo vamos a agarrar. Lo vamos a agarrar rápidamente. A ver qué hay. Bueno, un boomerang. La verdad está muy feo. Se supone que en este bioma todo nos debe dropear. Bueno, no todo, pero nos deben dar almas de la noche, chicos. Que no tenemos ninguna, obviamente. Así que, bueno, nos vamos por aquí. Nos vamos por aquí a ver qué onda. Yo creo que vamos a tener que bajar un poquito más. Algo me está pegando, ¿o qué pedo? Vamos a bajar yo creo que un poquito más porque aquí no estamos teniendo suerte. La verdad, entonces, pues necesitamos tener un poco más de suerte para encontrar otro mineral. Porque, pues este, este, ya lo tenemos paladium, ya tenemos la armadura de paladium. Necesitamos un mineral nuevo. Me gustaría golpear a la gente para que... Bueno, chicos, creo que acabo de encontrar un nido de arañas. Genial. Pues vamos a ver si sale lo de las armaduras de invocador. Vamos a matar arañitas. Ya que, bueno, este nido, estos nidos no son tan fáciles de encontrar, ¿eh? Bueno, aquí encontramos otra biblioteca secreta. Encontramos otra biblioteca secreta. Vamos a ir alumbrando un poquitín. Bueno, hasta ahorita no me ha salido ni una araña, ¿qué pedo? Se supone que aquí deberían salir muchas, muchas, muchas arañas. Así que, bueno... ¡Dios! ¡Puta madre con esto! Es un mini nido. Que no nos dropeó ninguna... O sea, no se vino ni una araña aquí, no hay ni una araña. Coño de la puta madre. Pues bueno, nada, vamos más para abajo. Vamos a ver si podemos encontrar algo interesante. Oh, así se va a quedar este episodio con puro Palladium. Bueno, al menos me vieron minar y me vieron a explotar todo este pedo. Así que no pueden decir que nunca lo hice. Bueno, ahí hay una araña, ¿eh? Ahí hay una arañita, joder. Bueno, aquí hay Mithril. O es Mithril, qué bueno. Acá vamos a encontrar por fin un nuevo ore, Mithril. Bueno, aquí estamos a altura de Mithril, yo creo. Así que genial. Y bueno, este güey no sé qué se cree. Se acaba de dropear la manzanita para hacer la mascota. ¡Joder! Esa nos dropea las flamas estas, ¿verdad? Dios, que me mata. Dios, que me mata. ¡Joder! Baja mucho, ¿eh? Bueno, me dropeó un alma de la noche, está bien. Pero pega muy puto duro, ¿eh? Pega muy duro. Esto es caca. Esto también, esto también. Salt of Night. Bueno, ¿esto qué es? ¿Qué nos va a dar? Una pocioncita. Esta es muy buena. Lo demás es calabaza. Y bueno, pues aquí estamos a altura de este mineral. Genial, porque la verdad ya me estaba castrando de no encontrar minerales nuevos. Y ahora mismo acabo de encontrar los nuevos minerales, chicos. Así que venga. 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 Vampiros gigantes. Murciélagos gigantes, más bien. Bueno, según yo, pues este es el nuevo mineral. Así que venga. Ok, no lo podemos agarrar. ¿Por qué no lo podemos agarrar? Oh, no me digas que lo rompí hace rato. ¡Joder! No me digas que lo tiré. Que también puede ser que lo haya tirado, ¿eh? O sea, lo tiré por equivocación, ¿no? Joder. Tin ore. Joder. O sea, chicos, tiré el... El este que es... Mitril. Tiré el Mitril. Pensé que eran... Pensé que eran... Esmeraldas o algo así. Joder. Pega duro. Red... Red Just. Nos dropeó Red Just. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Pensé que era algo más interesante, ¿eh, chicos? Bueno, se nos acaba de acabar la poción. Válgame la redundancia. Así que venga, vengan. Vamos para este lado. ¿Qué paladium? Pero el paladium, la verdad, no sé si cogerlo. No sé. Bueno, aquí abajo hay más de este mineral Mitril. Así que vamos a ir por aquí para abajo. Aprovechando. Aprovechando el paladium. Bueno, esos bichos están raros, ¿eh? Pegan duro. Esos bichos que están aquí abajo pegan bien duro, ¿eh? Ese bichete pega muy, muy duro. Así que vamos a tener un poco de cuidado porque ahorita casi me mata, ¿eh? Bueno, pues falló el primer tiro. Así que excelente. Si aquí lo podemos glitchar un poquito, va a estar bien. Ok. Bueno, pues esto es lo que nos dropea es esto, chicos. Y nos dropea, pues nos dropea una de estas, que también es muy importante. Bueno, aquí hay mucho de este mineral, chicos. Joder, la piedra no la había visto, ¿eh? Aquí hay poquito de este mineral, así que vamos a ir por él. Ya aquí estamos, ya aquí estamos. Y bueno, yo creo que este episodio va a ser de esto. Oh, aquí hay mineral también de este rosa, esa damantita. Qué bueno, chicos. Ya llegamos a una altura más interesante. Una altura más interesante, donde hay cosas más, más interesantes, la verdad. Mitril, ore. Bueno, llevamos 34, la verdad es que es muy, muy poquito. Dudo que nos alcance ni siquiera para la espada. Y bueno, vamos a ver si podemos picar la damantita o... O todavía no la podemos picar con este pico. Un esqueleto con armadura. Armo de esqueletón. Bueno, la verdad es que estos también nos pueden dropear un par de cositas. Que no nos han dropeado nada, pero bueno. Vamos a ver si podemos coger este mineral. Si no, pues nos tenemos que hacer el pico, ¿eh? Este güey viene a joder. Podemos jugar con arcos, ¿eh? A ver qué arco pega más duro, puto. Muere. Coño de la madre, que no le doy. Una, dos. Y... Muere. Bueno. Bueno, vienen muchos enemigos, ¿eh? Y pega además con fuego el culero. Spectral Arrows. Bueno, esas son las flechas de mi arco, perdón. Que me trabo. Así que venga. Si lo puedo picar, si lo puedo picar, ¿eh? No lo puedo coger. Pero sí que lo puedo picar. Y es adamantita ore. Genial. Bueno, la adamantita es muy buena. Es el... De los tres es el mejor. Entonces, genial. Como pueden ver, eso es muy, muy bueno. Bueno, también este bioma nos interesa. Joder. Que me pegan. Eso está genial porque pega mucho, entonces. Están buenos, están buenos. La verdad es que estos bichos pegan muy duro. Pero bueno. Aquí también nos interesa este bioma porque aquí se consiguen las semillas para hacer el bioma de las setas. Según yo. Creo que también nos las pueden vender, creo. No me hagan mucho caso, pero creo que sí. Bueno, no nos dropeó nada. Bueno, aquí hay un Mimic. Aquí hay un Mimic, chicos. Ese lo queremos. Joder con la puta piraña. El Mimic lo queremos. Le podemos pegar con esto, eh. Bueno, no le puedo pegar. Yo creo que lo vamos a liberar para que pueda salirse de ahí. Y pueda venir a traquearnos acá arriba porque ahí está un poco complicado darle. No le dio, sí le di. No le he dado ni una. Ni una, ni una, ni una. Ok, ¿qué nos dropeó? Otra vez la daga mágica. Joder. Bueno, la daga espectral o como se llame. Joder. Sí, ¿qué pedo? Bueno, a ver si nos dropeó una mejor al menos. Mmm, 17 daños. O sea, se baja a 49 y ya está a 42, pero tiene menos. Knockback. Ok. Me vale. Miren cómo disparo de rápido y cómo mato a las abejas, eh. Las abejas, tantos peos que me habían dado y miren cómo las mato ahora. Bueno, también necesitaría hacernos más, eh... Conseguir un poquito más de... De maná, chicos, de maná, chicos. ¡Que se me va la olla! Vamos a ir para acá abajo. Porque estamos buscando minerales, ya saben. Bueno, este güey, ¿qué pedo? Estaba muy chafando dropear los trajecitos, ni nada. Y bueno, nada, chicos. Yo creo que lo voy a dejar por aquí. Ya estaré yo explorando un poco más. Como les digo. Y bueno, en el siguiente episodio me podrían dejar qué quieren que hagan en el siguiente episodio, chicos. Y bueno, yo soy el Mr. Meta Joe. Hasta la próxima. ¡Ey, yo!